FEMAR Asesores FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría UDISER y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Tramitación PAIP de creación de autónomos y sociedades, liquidación de todo tipo de impuestos, confección de contabilidad, confección de nóminas y seguros sociales, asesoramiento y planificación fiscal, laboral y contable, defensa jurídica en todo tipo de procedimientos judiciales, valoración de empresas, auditorías de cuentas obligatorias y voluntarias, auditorías de compras de empresas, auditorías fiscales y auditorías de subvenciones. FEMAR Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-0400. Antequera. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95290-2274. Pues satisfecho porque, bueno, el Partido Popular ha ganado las elecciones en España, ha ganado las elecciones, entendemos, en la provincia de Málaga, aunque falte todavía un porcentaje de votos para explotar, y bueno, aunque bien estamos ahí en un respirable con el Partido Socialista, pero bueno, los dos partidos, tanto el PSOE como el Partido Popular, el Partido Popular, el PSOE son los dos partidos mayoritarios, ¿no? Con más, casi 7.000 votos cada uno. Bueno, la verdad es que satisfecho por el trabajo, hemos pasado cuatro años bastante complicados, bastante difíciles en el gobierno de España, y a los españoles le han vuelto a dar la confianza al Partido Popular, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el gobierno de la instalación, el gobierno de España en los próximos cuatro años, es muchísimo más complicado que hace cuatro años, en la cual, bueno, la mayoría absoluta da más una posibilidad de gobierno directa. Yo espero en que se puedan llegar a acuerdos, en que se pueda llegar a una conformación de un gobierno estable, por el bien de España, por el bien de nuestra estabilidad económica, por el bien de nuestra estabilidad social, y por el bien del futuro de nuestra nación. Así que, bueno, satisfecho con la jornada electoral, satisfecho con los resultados, con toda la victoria, como digo, y esperanzado en todo lo que pueda suponer un futuro gobierno que lleve a Antequera, a Málaga, a Andalucía y a España con la segunda edad de la comisión. ¡Gracias!